No hay peor despedida que recibir un mensaje como este. Mamá, te mando esto ahora porque tengo miedo y no sé si podré decírtelo luego. Te quiero. Mensajes enviados mientras el barco se hundía poco a poco. He oído a los guardacostas decir que vienen ya por nosotros. Hay quien aprovecha para despedirse de su grupo de teatro del instituto. Si he hecho algo mal a alguno de vosotros, olvidadlo. Os quiero, chicos. Ya son nueve muertos y 287 desaparecidos. Los familiares se agarran a cualquier esperanza, a la teoría incluso de una cámara de aire dentro del barco donde puedan seguir respirando. Otros padres han recibido mensajes de texto que dicen que hay aproximadamente 15 personas en el barco. Y este hombre, incapaz de mostrar su cara, es el capitán. Lo siento de verdad y estoy profundamente avergonzado. No sé qué decir. Los familiares lo acusan de abandonar a los pasajeros y apuntan a que él y seis miembros más de la tripulación fueron los primeros en huir. Tampoco entienden por qué se dio la orden de permanecer en el barco. Y los expertos apuntan a que el ferry se desvió de la ruta e hizo un giro inesperado. Un país conmocionado donde salen a la luz historias como las de este rescate. Es una niña de tan solo seis años. Ahora espera en el hospital que pronto encuentren a sus padres desaparecidos.